Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, El Universal. Guión desconocidos asesinaron ayer viernes en el municipio de Bochil, al excandidato a diputado federal por la colación Juntos Haremos Historia, Morena, Pete. Pez, Antonio Valdés Guendo, informaron fuentes oficiales. El médico cirujano de profesión, que contendió por una crul en la Cámara de Diputados por esa región del norte de Chiapas en julio pasado, fue atacado a balazos alrededor de las 18.30 horas en el tramo carretero rural Bochil, Agua Bendita. Fuentes locales indicaron que el médico salió a correr como cada tarde, pero esta ocasión desconocidos le dispararon y asesinaron. Al sitio llegaron policías de investigación, encabezados por el agente del Ministerio Público para realizar diligencias preliminares y levantar el cuerpo. La Secretaría General de Gobierno señaló que elementos de la Fiscalía General del Estado investigan el hecho violento. Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo de Chiapas, Morena, Pete, Pez, lamentó el asesinato y pidió a las autoridades esclarecer el caso y castigar legalmente a los responsables. Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo de Chiapas y pintura de Buciep cabeça, que se quebrar generalmente a los queิse a las autoridades esclarecer el caso de la Fiscalía General de Gobierno señaló que el~~